De vuelta en Ene Meridiano, como les habíamos prometido, tenemos una interesante entrevista con el mayor general Miguel Ángel Cordero, que además es un experto en geopolítica. Vamos a hablar de estos temas porque, aunque la gente no lo crea, en este proceso de globalización, la geopolítica es cada vez más importante. Cualquier situación que surja en cualquier parte del mundo totalmente alejado tiene repercusiones impresionantes. Incluso la República Dominicana es un país pequeñito como el nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ante todo, buenas tardes al mundo. Gracias por la invitación. Y agradeciendo esta oportunidad para explayar ese amplio mundo que discurre en el desvenir de los tiempos a través de una palabra que se está poniendo de moda. Está en moda, está en boga, está de última. Porque el que no abre un programa sobre geopolítica como que está un poco desfasado. Sin embargo, cualquiera cree que pueda hablar de geopolítica. A mí no me parece que sea un tema como tan sencillo. Me parece un poco complicado. Primero, ¿qué es geopolítica? ¿Cómo uno puede definir eso? ¿Y qué conocimientos fundamentales deberíamos tener para poder atreverse a tratar ese tema? La geopolítica es una ciencia de ciencia. Es una ciencia madre que auxiliada de otras ciencias que le llamamos fuentes de la geopolítica como la filosofía, la antropología, pero sobre todo la historia y la psicología. La historia es porque tú no puedes saber dónde estás sin saber de dónde vienes. Por eso dice un terapeuta familiar llamado Bill Hellinger, si no sabes dónde vienes, no sabes hacia dónde vas, porque sin raíces no hay alas. Y por eso nosotros escudillamos, vivimos buscando cuáles son nuestros orígenes. Y como Estado, sobre todo, debemos saber cuáles son nuestros orígenes para saber cuál será nuestro futuro. Y en relación a eso, tanto el ser humano como el Estado, tienen que escudriñar y verificar cómo será el planteamiento actual en base a lo que vivió, pero sobre todo, hacia dónde nos proyectamos. En ese sentido, la geopolítica es una ciencia predictiva que debe procurar servir a los gobernantes, a los estadistas, para visualizarle el futuro a través de un análisis de la historia pasada y las acciones, los eventos presentes, no solamente para conocer, sino para poder evacuar políticas públicas acertadas, tanto en el ámbito de la economía, de la sociología, en todos los ámbitos de los factores del poder nacional, para poder irradiar lo que se denomina, que es el fin último de la geopolítica, un bienestar a la sociedad, al pueblo, que es lo que persigue la ciencia geopolítica, salvo criterios ya desfasados de que la geopolítica es una ciencia de guerra. Y escuchamos decir, una guerra geopolítica, y todos los conflictos se los queremos achacar a la geopolítica. Un criterio que ya está desfasado, que data de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que tuvo claro que podemos asegurar, sus grandes precursores fueron pensadores geopolíticos, sobre todo alemanes, como Karl Hauschoffer, y otra serie de pensadores que dieron al traste con que la geopolítica fuera prácticamente satanizada, algo que en nuestros días ya es historia patria, como se podría decir. Pero los analistas de hoy día, del ámbito geopolítico, sin conocimiento previo, porque no son investigadores. Un investigador que es un geopolitólogo, un escudriñador de cómo debe funcionar el Estado a través de su conocimiento del pasado. Pero un simple analista podríamos decir que simplemente visualiza los hechos, no se va a la profundidad. Y es la gran diferencia que yo establezco entre lo que es un pensador geopolítico y lo que es un geopolitólogo. Geopolitólogos conocemos, por ejemplo, el autor del gran tablero mundial, Zezinski. Geopolitólogos conocemos, dentro de ese contexto, pensadores actuales como este gran realista del ámbito de las relaciones internacionales, Kissinger. Eric Kissinger. Kissinger que corresponde a la escuela del realismo clásico y que está matizado como un gran pensador, pero a la vez un investigador. Pero dentro del neorealismo también encontramos grandes pensadores como Kenneth Walsh, como John Mayshimer, que ahora mismo apadrina lo que es la teoría del estructuralismo ofensivo, mediante la cual precisamente Rusia, a través de su presidente Putin, ha ejercido lo que se llama una operación militar especial, con el objeto de evadir lo que se llama, lo que es la legislación del derecho de la guerra. Y la ha denominado, lo que es una invasión, lo que es una guerra, en verdad, una operación militar especial. Pero eso dentro del contexto geopolítico tiene nombre y apellido. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los fines? Y vemos que el mundo en el día de hoy está inmerso en una convulsión y lo que denominan los autores neorealistas, una anarquía en el ámbito de las relaciones internacionales. Y por eso los organismos internacionales han perdido cierta credibilidad en lo que se llama la imposición de lo que es el poder como instrumento para regular el ámbito de las relaciones internacionales y con ello lo que son las decisiones de los estados. En ese sentido, la geopolítica tiene una tendencia a visualizar qué es lo que va a pasar en base a lo que está sucediendo en el día de hoy. Vemos, por ejemplo, el asunto a nivel de las relaciones internacionales, el conflicto de los globos, un conflicto que en verdad sucedió ahora. Eso viene sucediendo desde hace mucho, que son globos espías, que son globos meteorológicos, pero en medio ya tiene un trasfondo diferente en base a lo que es la política de los estados en relación a una dinámica en busca de lo que se llama la supremacía por el poder. Y podemos hablar recientemente sobre lo que fue la conferencia de Múnich, donde esta vino a definir una serie de relación entre las dos potencias principales. Profesor, nos paramos aquí un retico para que me siga hablando del tema de Múnich, pero tenemos que ir a la pausa y a la vuelta seguimos con este interesante tema.